Cantoras del día Regresas, voy comiendo fresas Y asomo al camino Soy un estornido En las noches soy Un búho insolente Si me miras voy Vuelo de repente Si te atreves vente Conmigo a buscar serpientes Buscando el amar Aprendí a jugar Te pude encontrar El juego es bonito Y yo un periquito Yo sé hablarlo todo Soy verde y azul Dentro del baúl Encontré el tesoro Y ahora soy un loro Llegado el verano Falcón en tu hombro Amor, si te nombro Llévame en tu mano A volar valiente Al cielo resplandeciente Si vuelvo otra vez Pino piñonero Donde mi niñe Si digo te quiero Es que soy jilguero Es que soy jilguero Donde mi niñe Si te quiero Es que soy jilguero Donde mi niña Fue jilguero Y aquí